Buenas tardes a todos, yo les voy a explicar el ejercicio número 2 de fondo de amortización del trabajo. Dice una compañía desea reunir $150,000 dentro de 4 años y abre un fondo de $24,000 en el mes 0. En el mes 6, deposito una cantidad constante mensual, se le interesa el 16% convertible mensual, calcular el valor de la cuota mensual y elaborar la tabla de capitalización, respuestas del depósito $1,818.57, entonces tenemos los datos que el valor futuro son $150,000, tenemos un plazo de 4 años, el depósito inicial de $24,000, tenemos la tasa de 16%, M que son 12 porque son 12 meses mensual, N mayúscula tenemos que N por M, 12 por 4, 48 es el periodo, 48 meses, la tasa de interés convertible que es el 16% entre 12, la dividimos y eso nos va a dar 0.01, 3, 3, 3, 3, 3, 7, 3, 7 veces 3 y R, que es el año imperio de gracia, 5. Entonces la fórmula para calibrar esto vamos a utilizar la fórmula de fondo de amortización, el modelo 4, el depósito inicial y depósito constante, diferido vencido, que dice que el depósito va a ser igual al valor futuro menos el depósito inicial por 1 más la tasa de interés elevado al plazo, todo eso multiplicado por la tasa de interés sobre 1 más la tasa de interés elevado al plazo menos R menos 1, entonces sustituimos y venimos los 150.000 menos los 24.000 que es el depósito inicial, todo eso multiplicado por 1 más la tasa de interés, que tenemos que 0.01, 2, 3, 3, 3, elevado a la N mayúscula, que son 48 meses, eso multiplicado por la tasa de interés entre 1 más la tasa de interés elevado a la N menos 5, menos 1, sustituyendo decimos que son los 150.000, 24.000 por 1, 1, 2, 0, 1, 3, 3, 3, elevado a la N menos 48 nos va a dar 45.323.46, ahora sustituimos la parte de acá, 0.01, 3, 3, 3, 1 más la tasa de interés elevado a la N menos 5, eso nos va a dar, menos 1 nos va a dar 0.7674.6207, dividimos, restamos esta parte de acá, 150.000 menos 45.323.46 nos va a dar 104.676.54, dividimos esta acá, el numerador de la tasa de interés, entre el resultado que nos dio del denominador, 0.76 nos va a dar 0.01, 7, 3, 3, 3, 3, 2, 7, 7, todo eso multiplicado por 104.676.5437 nos va a dar el depósito de 1.000, perdón, 1.818.57, que es la respuesta. Entonces procedemos a calcular la tabla de capitalización, la tabla de capitalización va a ser igual, al número de periodos, lo llevamos, el número de periodos, nos está diciendo el ejercicio que en el mes 0, hace un depósito inicial de 24.000, pero que en el mes 6, deposita una cantidad constante mensual, entonces, el número de periodos, iniciamos 0, pero ya entonces, como tenemos que nuestro periodo de la C es 5, R vale 5, entonces iniciamos desde 5 hacia 48, esta es 48, por el caso que este ejercicio es extenso, entonces lo llevó del 5 al 8 y luego calculó los 3, les planteó los 3 últimos años, que son 46, 47 y 48, el número de cuotas, iniciamos desde el mes 5, porque dice que en el mes 6, deposita una cuota constante, entonces en el mes 5, se hace el primer depósito, inicia, y en el mes 6, la cuota número 6, que inicia el número de cuota número 2, 3, y ese sucesivamente hasta el último número de periodos. Entonces tenemos los 24.000, que es el depósito inicial, por la tasa de interés, que es el 0.01333, nos va a dar 24.000, lo llevamos a los 10 los intereses, incremento al fondo 24.000 más la tasa de interés, en este caso no hay intereses, nos dejamos lo mismo 24.000, lo trasladamos a la acumulación del fondo, entonces este es el capital inicial de 24.000, entonces dice que en el mes 5 vamos a hacer el cálculo de este, que es 1 los 24.000 por 1 más la tasa de interés elevado al periodo 5, porque ya en el periodo 6, en el mes 6, hace un depósito constante, entonces en el mes 5 calculamos y eso nos va a dar 24.000 por 1 más la tasa de interés elevado a la 5, nos va a dar 25.643.24. Entonces, en el mes 6 ya empezamos a calcular los intereses de la cuota, mes 6 son el depósito de los 1.818, un depósito constante para todos los 48 periodos, calculamos los intereses que es el 1.818, calculamos el interés que en este caso serían a los 25.000 por la tasa de interés que es 0.01333, nos da 341.91, ahora sumamos el depósito más los intereses y nos va a dar el incremento en el fondo, que es 2.160. Entonces, los 2.160 más el capital acumulado del mes 5, ese es el depósito del mes 6, 27.000. Y así sucesivamente, para el siguiente número de pedido, que es el 7, que es la cuota 3, los 27.803.72 por la tasa de interés que es 0.01333, nos da 370.72. 1.818 más los 370 nos va a dar el incremento en el fondo, que son 2.189. 2.189.29 más 27.000 del depósito anterior, nos va a dar el actual 29.000. Y así sucesivamente, llegando al final de que tenemos en el periodo número 48, que es el depósito 44, tenemos 2.818.57, el depósito anterior, la acumulación del fondo anterior, que fueron 146.231.67, por la tasa de interés, que fueron 0.0133, nos va a dar 1.949.76. 1.949 más los más. El depósito nos va a dar un incremento en el fondo de 3.000, 3.768.33, más el capital acumulado del año del periodo 47, eso nos va a dar los 150.000 que necesita acumular en el periodo número 48, en el mes 48. Y esta sería la explicación del ejercicio número 2. Gracias.